Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Bueno, de nuevo estoy con ustedes en esta su materia de inteligencia emocional, chicos. Estoy súper contenta porque la semana pasada tuvimos nuestra primer tarde de Zoom donde pude conocerlos a cada uno de ustedes. Me dio muchísimo gusto saber que tenemos niños nuevos en el salón. Algunos que estuvieron en primer grado de primaria de nuevo están con nosotros y eso para mí es un motivo de felicidad, chicos. Y a propósito de la felicidad, recuerden que la felicidad es una emoción. Quiero felicitarlos ampliamente por el excelente trabajo que hicieron en su quiz. Han hecho una gran actividad, han respondido de manera muy acertada. Sé que para ustedes nada es imposible y sé también que vamos a aprender muchísimo más para que lo puedan poner en práctica conforme vayan creciendo. Chicos, el día de hoy iniciamos con nuestro libro de inteligencia emocional. Un libro diferente, les dije la semana pasada. Muy bonito. Hoy vamos a contar una historieta. Espero que me sigan la lectura. Es una historieta muy padre. Habla de un niño que expresa una emoción. Espero que la identifiques. Y bueno, el tema que nos corresponde, chicos, el día de hoy se llama Manifiesto mis emociones. Antes de arrancarme con esta historieta, les voy a decir, chicos, que es una emoción. Ya sé que contestaron excelentemente bien el quiz, pero déjenme decirles este concepto de emociones a mi estilo. Pongan muchísima atención. ¿Qué es una emoción? Bueno, una emoción, chicos, es una reacción psicofisiológica. Es decir, es una reacción que surge en nuestro cerebro, en nuestra mente y se traduce y se expresa a través de nuestras expresiones. Aquí se reflejan las emociones, chicos, en esto que tenemos como carita. Esta carita, chicos, siempre nos va a decir cómo nos sentimos. Hay gente, hay excepciones, hay gente que suele cubrir muy bien sus emociones. Puede estar muy triste, pero ¿qué creen? Es como si se pusiera otra máscara y dice, no, yo no estoy triste, yo estoy súper feliz. Lo más sano, chicos, quiero que les quede claro, es que demostremos lo que estamos sintiendo. Eso es lo más sano. Pero bueno, va de nuevo, va de nuevo el concepto, definición de emoción. Para todos ustedes, niños de segundo grado, emoción es una reacción psicofisiológica, es decir, expresada en nuestra carita. ¿Por qué surgen las emociones? Quizás te preguntas. Bueno, las emociones surgen gracias a lo que vemos, sentimos, oímos y demás, es que nosotros tenemos esta enorme capacidad de poder expresar emociones. Por ejemplo, ¿se acuerdan del video que les puse la semana pasada? Decía, ¿qué siento si de pronto alguien me llega con un regalo? La respuesta es, siento sorpresa. ¿Qué siento si mamá me regaña? Algunos van a decir, yo me enojo. Otros van a decir, yo me pongo triste. Cualquiera de las dos está muy bien. Otra de las preguntas que hacían en el video era, ¿qué siento si mamá y papá están jugando con otro niño? Esta es una emoción un tanto difícil porque casi no las conocemos todas, ¿no? Conocemos las básicas, pero esta emoción es un poquito más compleja. Y bueno, la respuesta era celos. Se dan cuenta que las cosas que vemos, las cosas que sentimos, incluso las cosas que probamos, generan en nuestro cuerpo una reacción que llamamos el día de hoy emoción. Entonces chicos, espero que ustedes hayan podido almacenar esta información y recuerden de ahora en adelante que las emociones son el resultado de lo que vemos, oímos y sentimos. Se alojan en la mente para después salir a través de nuestro rostro, nuestras expresiones. Hoy vamos a ver la importancia de que nosotros podamos manifestar nuestras emociones. ¿Por qué será tan importante que el ser humano las exprese o las manifieste? ¿Por qué será tan importante? Yo quisiera que pensáramos por un momento, porque es importantísimo que nosotros nos expresemos a través de nuestras emociones. La primera que yo encuentro, chicos, es porque le mandamos de esta manera un mensaje a la persona que tenemos frente a nosotros. Si de pronto tú te sientes triste, lo más sano es que tú pongas tu carita de triste y lo que pudiera ocurrir es que la persona que está frente a ti te diga, oye Jessy, ¿estás triste? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Te das cuenta? Quizás no le hemos dicho con palabras, pero con tan solo vernos el rostro se acaban de dar cuenta lo que está pasando en nuestras vidas. Yo siempre he dicho que a veces no necesitamos hablar. Esta carita habla por nosotros. Hoy les voy a comprobar cuán importante es que nos expresemos siempre. Si estoy enojado, pues estoy enojado. Si estoy feliz, pues estoy feliz. Si estoy celoso, pues estoy celoso. Si estoy triste, pues triste. Si estoy enamorada, pues estoy enamorada, ¿no creen? Es importante que nos expresemos, chicos. ¿Ok? Bueno, hoy que ya saben la importancia de poderlos expresar y de poder manifestar nuestras emociones, quiero que escuchen con atención esta historia de la que se llama el zoológico. Pongan muchísima atención. Pongan muchísima atención porque van a encontrar aquí algo súper importante. ¿Listos? Vayan conmigo a la página 10 de su libro de inteligencia emocional. Página 10 de su libro de inteligencia emocional y comenzamos la lectura. El zoológico. Eduardo miró a su alrededor. Esta era la primera vez que se encontraba en un viaje sin la compañía de algún familiar. Todo a su paso se veía muy interesante y lleno de color. Eduardo y sus compañeros iban de paseo rumbo al zoológico. Esta prometía ser una experiencia muy interesante. Conocer tigres, cocodrilos, hipopótamos, monos y aves exóticas sería toda una aventura. Al llegar todos se dirigieron al área de mamíferos, pero Eduardo sin darse cuenta se alejó del grupo. ¿Y ahora dónde estoy? Me he perdido. Eduardo está preocupado y confundido, pero no se atreve a decir nada. ¿Qué tendrá ese niño? Voy a preguntarle. La mujer se acerca a Eduardo y... Hola pequeño, ¿qué haces aquí solo? Eduardo permaneció en silencio. La mujer dijo. Hola, me sorprende verte solo y supongo que te perdiste. Sí, estoy perdido y me siento no sé cómo. No encuentro a mis amigos y creo que ellos ya se olvidaron de mí. Calma, no debes pensar eso. Seguro que tus amigos también te están buscando. Vamos a encontrar un policía para que con el altavoz avise dónde estás. Gracias señora. Ahora sé que hace rato me sentía triste y preocupado por no saber qué hacer. Lo entiendo pequeño, pero es importante que uno exprese siempre lo que siente. De esa forma, los demás nos pueden ayudar. Sí, eso me gusta. Ahora me siento mejor porque ustedes me están ayudando a encontrar a mis amigos. Hola amigos, ya los extrañaba. Nosotros también, Eduardo. Pero no sabíamos dónde buscarte. Sí, yo tampoco sabía qué hacer, pero esta señora y el policía me ayudaron a encontrarlos. Y pensar que no quería hablar con ella, me sentía muy asustado. Niños, hoy han aprendido una gran lección. Bueno, dos. La primera es que no deben separarse. La segunda es que siempre que necesitan ayuda deben expresarlo. Fin. ¿Saben chicos? Personalmente tengo muchísimos años de haber leído esta historieta y es una de mis favoritas de su libro. ¿Por qué? Porque el policía nos está diciendo, nos está enseñando hoy la importancia de podernos expresar todo lo que sentimos. ¿Qué hubiera pasado con este niño? ¿Qué hubiera pasado con él si nunca hubiera puesto su carita de preocupado? ¿Qué hubiera pasado? Muy probablemente la señora hubiera seguido caminando, lo ve normal, tranquilo, ese niño no tiene nada, no lo ayudo. ¿Y qué hubiera ocurrido? Nadie hubiera ayudado a nuestro amigo Eduardo. Gracias a que la señora se acercó, Eduardo pudo hablar con ella y confirmarle que efectivamente se sentía muy desesperado. Chicos, quiero que hoy piensen en la importancia de podernos expresar siempre. Quiero que se queden con esta enseñanza, con esta lección. Siempre necesitamos comunicarnos a través de nuestras emociones. Acuérdate que nacen en nuestro cerebrito. Acuérdate que nacen en nuestro cerebrito y se expresan en nuestra cara. ¿Ok? Bueno chicos, espero que les haya gustado la historieta de esta mañana. A mí sinceramente me encanta. Pero bueno, obviamente tenemos que hacer una actividad y hoy les traigo una súper actividad. Vamos a ir a la página 15 de tu libro de inteligencia emocional. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sacar los colores. Para empezar vamos a sacar los colores y y vamos a observar la escena, la escena de la página 15. Vamos a marcar quién o quiénes de los que aparecen en esa imagen tienen la capacidad de sentir emociones y sobre todo nombrarlas. Es decir, yo como ser humano tengo la capacidad de sentir una emoción, claro que la siento, pero también puedo nombrarlas. Por ejemplo, chicos, hoy me siento súper feliz. ¿Qué acabo de hacer? La acabo de expresar y también la acabo de nombrar. ¿Creen ustedes que un gato puede expresar alguna emoción? ¿Qué crees tú? ¿Será que sí o será que no? Si tú dices que sí, ahora dime, ¿un gato será capaz de nombrar la emoción? ¿Verdad que no? Entonces, si existiera un gato en la escena, pues no lo vamos a colorear, no lo vamos a marcar. ¿Cómo ves? ¿Una niña será capaz de expresar una emoción? ¿Verdad que sí? ¿Será capaz de nombrarla? Claro. Entonces, a esa niña sí la vamos a colorear. Con muchísima atención, porque tenemos a Eduardo y tenemos a su amiga. También tenemos una planta, un girasol y tenemos a un perrito. ¿A quién crees tú que debemos de colorear? ¿Será que debemos de colorear al perrito? ¿Verdad que no? ¿Será que debemos de colorear a Eduardo? Claro, porque Eduardo es un niño que la historia nos acaba de decir, que tuvo la capacidad de expresarla y de nombrarla. ¿Será que la maceta con flores pueda sentir emociones? Yo creo que no. ¿Crees que la maceta con flores tenga la capacidad de nombrarlas? Yo creo que no. Hasta ahorita no me he encontrado una planta que hable. Y bueno, finalmente tengo a la amiga de Eduardo. Es una niña. ¿Esta niña podrá expresar emociones? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a colorearla. ¿Verdad que rápido hicimos nuestra actividad? Está súper sencillísima, súper fácil, divertida, porque nos permite identificar quién sí siente y quién puede expresar. Pues así de sencillo ha sido el elaborar este día nuestro trabajito, nuestra actividad de clases. Y recuerda, recuerda que tienes una de las mejores tareas de toda la semana. Necesito que con la ayuda del teléfono de mamá le pidan que les tome cinco fotos a su rostro, representando la emoción de la alegría, del enojo, de la tristeza, del miedo y la emoción del asombro. Quiero que su mamá les capture su rostro, quiero ver yo esos rostros y después quiero que mamá les ayude a que lo puedan ustedes poner en una hoja blanca. Todas esas imágenes las van a poner en una hoja blanca, me la van a mandar y espero que las puedan pegar en su libreta de inteligencia emocional. Va a ser nuestro primer álbum de las emociones. Me gustaría que quede registrado en nuestro cuadernito de inteligencia emocional, chicos, por favor, se los pido. Si aún no tienes tu cuaderno de inteligencia emocional, vamos a hacer una excepción. Pégalo en una hoja blanca y posteriormente no me vayas a tirar esa hoja blanca porque quiero que la pegues en tu cuaderno. Me va a encantar ver ese trabajo como primer actividad que hemos hecho relacionado con nuestra materia. ¿Sale? Te voy a dejar todas tus dudas aclaradas en la plataforma de Classroom, todas las especificaciones. Y espero que te haya gustado muchísimo esta semana. Piensa mucho en lo que te acabo de contar este día. Y la próxima semana nos vamos a ver nuevamente. Cuídate mucho. Vemos la próxima semana en otra clase de Inteligencia Emocional. Bye. Bye.